El avión de China A esta hora aterriza en Londres el avión de China con los 19 españoles a bordo evacuados por el coronavirus. Van a llegar aquí a lo largo de la tarde, en total van a ser 26 las personas que quedarán ingresadas en el hospital Gomezulla. Esos 19 españoles hay que sumar una ciudadana china casada con un español, un polaco residente en España, cuatro ciudadanos daneses y un noruego. Todos van a estar ingresados en la planta 17 del hospital en cuarentena durante 14 días, que es el tiempo máximo de incubación de la enfermedad. No van a estar, por lo tanto, en la unidad de alto aislamiento, que está en la planta 22, porque han dicho desde el Ministerio de Sanidad que están sanos, no presentan ningún tipo de síntoma y, por lo tanto, son medidas de precaución. Durante esos 14 días harán aquí vida normal, sin salir, eso sí, de la planta 22, pero sin mayores restricciones. No, 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 no. No, 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 no.